Bueno a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? ¡Walas! Y Carmen 1994, ¡hable chicos! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo os traigo otra nueva promoción de Actimel con Pokémon, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos un formato, pero tiene más formatos, ¿de acuerdo? Aquí entran, por ejemplo, cuatro en cada línea. Pues puede llegar a tener hasta seis, siete líneas, ¿vale? Pero este digamos que es el formato más básico, pero que hay otro formato. Aquí vemos que es de fresa y plátano, también estaba el de fresa y... Fresa y plátano. Y este es fresa y... No, este es fresa y plátano, pero que también lo hay de fresa y me lo botón. Fresa solo, plátano creo que también solo. Y aquí ponía... Bueno, aquí pone gratis más dos, o sea, dos gratis. Pero también puede... Ponía gratis uno, uno gratis o algo así, ¿vale? Pero ese formato, al menos en donde yo lo he visto, no estaba, no estaba. Solamente estaba el de fresa y plátano, y el de fresa y morango. O sea, de plátano es... O sea, melocotón es en español, ¿vale? Y bueno, aquí estamos viendo que está Pikachu. Aquí vemos a Squirtle y Grokey, ¿vale? En otra... Aquí tenemos la parte trasera. El sorteo de Pokémon Escalate y Púrpura, en el Nintendo Sweet Light. Cartas de Pokémon, Trading Card Game, del YCC. Y un peluche, entre otras cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, en cada caja es diferente esto también. Y también esta parte delantera y esta parte... Bueno, la parte trasera es igual, ¿vale? No cambia mucho. Y bueno, en esta ocasión entran... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entran ocho, ¿vale? Pero creo que son 24 para coleccionar, ¿vale? Creo que son 24 para coleccionar. Y el formato más básico entran ocho, ¿vale? Pero que... Claro, cuánto... Esto no es nada barato. Esto ha costado cerca de cuatro paus. Cerca de cuatro euros, ¿vale? Bueno, es una promoción que está habiendo en España, entre España y Portugal, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso vemos aquí a... No sé si llega a apreciar bien, pero pone Squirtle aunque esté al revés, aunque esté a la reversa. No sé si puede ser Charmander, no lo sé. No, no lo sé. No creo, pero bueno. Algunos se pueden llegar a apreciar un poco. Pero bueno, no voy a abrir aquí el paquete, ¿vale? No voy a abrir el envoltorio, solamente para enseñaros que hay una promoción de Actimel con Pokémon, ¿de acuerdo? Tanto en España y Portugal, ¿de acuerdo? Ok, aquí vemos este formato. O sea, la parte de dibujo. También he llegado a ver por Twitter, porque me enteré de Twitter, me enteré por Twitter de esto, de esta promoción de año 2023. Una de las primeras promociones que empieza de Pokémon con Actimel en este año 2023. He visto que también aquí estaba Pikachu, Charmander, pero era un formato más grande, ¿vale? Un formato más grande. Entraban como de seis filas o siete en cada lado. Aquí lo que pasa es que entran ocho, pero hay otro formato, ¿vale? Así que bueno, para los que les guste coleccionar estas cosillas, yo al menos de momento voy a tener una caja. No creo que vaya a tener más, porque ya digo, no es barato para nada. Cerca de cuatro euros. No es barato para nada. Y para los que quieran el formato más grande va a ser mucho más caro todavía, porque entran más Actimel. Más botecito de esto para coleccionar. Así que para los que quieran coleccionarlo, que vayan rápido, porque esto se agota. He ido hoy, porque tenía que ir, y quedaban escasos, vamos, pocos. Quedaban unos pocos nada más. Quedaban cuatro nada más. Así que esto está volando, chicos, en los supermercados. Esto está volando, chicos. Esto está volando en los supermercados e hipermercados de España y Portugal. Así que desconozco si esta promoción también está disponible en todo el mundo. No creo, creo que no. Solamente está en España y Portugal. Así que lo pueden encontrar en supermercados o hipermercados como Alcampo, Carrefour, Hipercor, Lidl, Mercadona, Supersol. Creo que Lidl no. Creo que Lidl no. Pero bueno, esos son los supermercados barripermercados en donde más habitualmente puede haber esta promoción. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos. No tengo nada más que decir, ¿vale? Solamente traeros esta promoción de Actimel que está habiendo ahora mismo en los supermercados y hipermercados de España y Portugal, ¿de acuerdo? Así que bueno. Espero muchísimo que os haya gustado. Y si lo queréis, pues ya saben. Aún no tenéis que ir a por ello, ¿vale? Así que nada, chicos. Ahora sí que me despido de verdad. Un saludo grande y fuerte a todos. Y espero mucho que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chicos. ¡Ahora me sale! Ahí está. Adiós, chavales. Hasta la próxima. Nos vemos.